¡Aplausos! La apertura ya tiene cuatro fechas disputadas y algunos técnicos ya están en peligro de perder su puesto. Empezamos con Luis Fernando Tena que tiene efectividad de 33% y una racha de tres derrotas en cuatro juegos. Marini con Veracruz suma cuatro juegos, 25% de efectividad de victorias, tres derrotas en cuatro partidos y siete goles en contra. Cardoso en la selva, Chapaneca tiene números similares a los de Marini, tres descalabros en cuatro compromisos y solamente un gol a favor. Finalmente, Tomás Boy suma 26 partidos con la máquina, 23% de efectividad y suma una racha de cuatro partidos sin ganar. La próxima jornada será clave para estos cuatro estrategas si quieren seguir dirigiendo desde el banquillo. Regreso contigo, Toño. Buena pregunta. ¿Quiénes son de estos entrenadores los que tienen menos crédito, menos margen de error? Tomás Boy con Cruz Azul, Cardoso con Jaguares, Marini con Veracruz o Luis Fernando Tena con León. ¿Y no hay otros? Vamos a plantear estos cuatro porque ya ves, si no ahorita vamos a empezar otra vez a abrirnos. Vamos con estos cuatro. Bueno, ¿a quién quieres poner? A Matías Almeida. ¿Ya lo quieres correr de chivas? No, no lo quiero correr yo, se está corriendo solo, pero bueno, el asunto es que de estos cuatro, por lo menos. De estos cuatro, escoge de estos cuatro. A mí me parece que lo que pasó con Marini es una muestra el sábado, que los futbules no están muy a gusto con él, por lo que hicieron de poca solidaridad en el campo. Lo que hace el arquero, lo que hace Menezes, en fin, lo que pasa. No creo que sea un problema de Marini. Lo que sí me parece un problema de Cruz Azul es Tomás Boy. Tomás Boy tiene el crédito para el partido contra Gallos Blancos. Entonces, trasciende, y ahí es un trascendido, de que hay dos hombres que pueden entrar al relevo si pierde el próximo fin de semana. A ver, dinos. Pues ha venido dándose a conocer esto con dos, ¿te lo digo de una vez? Dos candidatos, sí, sí, sí. No, no, adelante. Dos candidatos. Uno es el Tata Martino, ex técnico de la selección argentina, y el otro es, y no lo quiero decir porque el señor Santos va a estallar y se le va a dar una embolia. No, 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 Dios no mande, Dios no mande, no. Es Rubén Omar Romano. ¿Escuchaste a Antonio Carlos? Por parte de Robín Álvarez quiere a... Al Tata Martino. Al Tata Martino. Guillermo Álvarez, otra vez, no se pueden de acuerdo con papá e hijo, quiere a Rubén Omar Romano. Ahora, no se preocupen, si gana Tomás el sábado, Tomás va a seguir, y yo creo que Tomás va a seguir. Pero qué lamentable, ¿no? Que tú estés por un resultado. Yo creo que uno tiene que tener dignidad para poder llegar y aceptar. ¿Por qué me pone? ¿Por qué no se va? ¿Por qué tiene que esperar para cobrar dinero? Yo creo que Tomás puede todavía recuperar este barco, ¿eh? No, yo pienso como entrenador, jamás un entrenador soltaría el proyecto. O sea, es morir hasta el final. Caray, Paco. Hasta que tuviste todos los argumentos. Si tienes que esperar, tienes solamente un partido. No, no, no. Y por un partido tú lo vas. Siempre que poca dignidad tienes. No, no es dignidad. Es ético. Más profesional. Eso no es ético. Este equipo no tiene margen de error. No, no, sin duda. Este equipo está a dos puntos de Xolo si pierde. Ahora, en el caso, exacto. Y está a ocho de Monarca si pierde. No, no, no. Está metido en alta presión. Y en el caso de Marino también, a mí me parece que la negligencia de los jugadores de Veracruz descuidaron a su entrenador, pero sí están con su entrenador. En Veracruz sí, sí. Ahora, nadie mencionó a Luis Fernando Tena. Claro, una persona que es muy querido, muy respetado. ¿Tú estás seguro? Te voy a decir porque estás seguro. Porque la empresa que es dueña de este equipo, que está ahora en otra transmisión de televisión, ahí lo tienen como analista y está muy seguro. Es decir, está muy contento. Pero ¿y si vuelve a perder? Tiene un punto de doce. Ya lo dijo el presidente. Yo leí una entrevista donde el presidente ya dijo, aquí es de resultados y está en peligro. Claro, claro. Eso es obvio. Es que el fútbol tiene que manejar de esta manera. Es el presidente, pero el dueño del equipo. Ahora, el tema de Tata Martínez me parece que es un excelente. Yo creo que va a abrir incluso otra vez que vengan entrenadores de esa capacidad. Pero espérese. Que traigo una trayectoria. Espérese, ahí está Tomás. Tomás es el entrenador de Cruz Azul. No, pero Gerardo ya lo corrió. Tomás es el entrenador de Cruz Azul. Próxima fecha ya entra Tata. Tú nada más me estás levantando falso. Estás poniendo palabras en mi boca. Ni me paga Otago, ni estoy corriendo a Tomás, ni estoy diciendo más que lo que ha trascendido mi querido Antonio Carlos Santos. Lo dijiste. Es como una gambeta a las que le hacías tú. Yo te voy a ver el sábado. No te voy a ver el sábado en el Azteca en tu homenaje. Esto estoy muy pendiente. No te voy a ver el sábado en el Azteca.